Perfecto, chicos, a ver, sí, por favor, un fuerte aplauso para Javier Áfaro, fuerte el aplauso para Elfi. Don't you remember, you remember, remember what you said like. A mama's Mhm I don't want my heart to reflect like that ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!